Hola, muy buenas tardes amigos, muy buenas tardes a todos, en todo lugar donde se encuentren y aquí me encuentro el día de hoy en casa de Doña Moura, casa de mi suegra Hola, buenas tardes ¿Cómo se encuentra? ¿Yo? ¿Sí? Ah, eso está bueno Está bien, está con más tranquilos por otro año más que Dios nos va a regalar otra vez y Dios viste con nosotros Sí Ajá Eso es correcto que dice Que sea como le digo a mi mamá que sea un poco triste todavía me estoy un poco triste por mi nena pero ¿qué se va a hacer? De todo modo, Dios me lo regaló Sí Y otra vez Dios me lo volvió ¿Se acuerda uno de sus seres queridos y ya no están con uno? Sí, a mí me acuerda, hay momentos que pongo que pensar de ella, me pongo triste pero ¿qué voy a hacer? Ya yo lloro Ella no regresa No, con llorar ya no se puede hacer nada suegra Ella está feliz, con Diosito lindo está ahí aguardado Ajá Lo tiene con todo Ajá Y así las ahí Aquí estoy esquivando un poquito de leño que sea chiribisquito ¿Chiribisco? Que sea chiribisquito porque aunque sea ahí en Oriar el Río lo andan jalando mis patonjitas porque comprar leño está caro Y aquí estoy esquivando un poco Y aquí estoy esquivando un poco ya se van a caer mi rollo ¿Ustedes que lo está arreglando para que no se caiga? Sí, mire está ya para caer ¿Sí está de lado? Sí, creo que está ahí en el suelo Ah bueno Ajá Y aprovechando Por allá tenemos a mi mujer y tenemos a Selvin Vamos a ver ahorita por ahí Selvin Hola ¿Qué estás haciendo? Pelando un pollo ¿Qué estás haciendo? Pelando un pollo dice Sí Fíjate que el pollo le va a doler Fíjate que el pollo le va a doler Ya está muerto Está muerto Vean así es como pela el pollo Selvin mi cuñado Ya está pelando Es una gallina Ahí está la planta de la mujer que no puede pelar pollo ese Ah bueno ¿Cómo así? Digo Ahí se le está demostrando a las mujeres que no pueden pelar pollo Ah Jajaja Ah bueno Está Selvin ayudando Ah eso Ah pues Ahí ayudando está Selvin, mam Ahí ayudando Porque yo no puedo ir a la patosa Porque como que ya sabes que no puedo ver Dejo el plume como había Selvin ahí está Ahí está Ahí lleva plumas ya cuando está hecha la comida Ah eso sí Ya se me dejó ya con plumas Sí, es cierto Ajá Eso sí Ya se me dejó ya con plumas Cenas Sí Es cierto Ajá Así es Chana Ese está mi cuñado ahorita vino Pone a ayudar a mi cuñado Cuñado y ya has aprendido a pelar pollo A pelar gallina A pelar gallina No 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 ¿Por qué? No ¿Y si le vas a dejar plumas a ella? No No Si 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 la pluma es lo más La pluma es lo más rico del caldo Ahí tiene que aprender Como dije en el comienzo con Glendi De chiquito aprendía a hacer todas sus tortillas Ahí está ella Ah bueno No es para mí no es para ellos Si es cierto ese hasta aquí tenemos vamos a ver a Glendy bien, bien ay mira la gallina bueno antes que nada hoy nos vamos a tomar un rico, delicioso caldo caldo de gallina le agradezco a usted también, me anda apoyando también porque yo no sabía nada que hacer como usted me dijeron que yo iban a hacer una cena está bueno que yo le tocó el corazón a usted que van a hacer si, yo le dije a Glendy ayer le dije, practicamos yo y ella que vamos a hacer mañana no hay nada sabe que le quema vamos a hacer un caldo de gallina los tamales están buenos como le digo yo a mi esposa como no, ya no casi puedo cocinar pero él está bien, es para el 31 si quiere que le haga un parito pero usted hay que buscar que me viene a arreglar porque yo estoy ah, ah, ah él le decía para el 31 ya debe hacer un parito ah, pero no puede vamos a buscar uno por ahí que te venga a echar la mano me dijo él si entonces, él voy a seguir al 31 casi no no se preocupó o nada como sabe él que yo soy yo de la iglesia pues si siempre 24 no hacemos tamales solo para 31 ajá ya es si nos regala pues bienvenida también si lo comamos eso será yo no puedo hacer yo como aquí está mi mamá ella también nos conoce Dios ella regaña también ajá y sin que sea un caldo de gallina vamos a cenar si esa era mi intención mía ayer yo le dije a Lendy que vamos a hacer mañana con su mamá no hay no hay nada más ah vaya tan siquiera vamos a hacer una gallina entonces yo me puse a buscar una a la noche y la dejé encargada que si hoy a las ayer lo encargué en la noche y le dije será que lo puedo ir a ver pero está lejos me dijo la señora sabe que le me lo trae mañana aquí lo voy a ver yo temprano pero en eso que no lo trajeron entonces llegué yo a las 5 y media de la mañana ajá no lo tenía fui a ver a la casa de Cabal allá lo tenían y que al traer la gallina viene seguile la fui a traer me dijo Glendy y me lleve a ella pesa amor ah bueno pesa ah bueno entonces la vamos a llevarle y cuando veníamos junto con ese animal lo pasamos pagando es de todo corazón suegra yo lo puse y es para compartir con mi nueva familia la verdad que yo aquí no puedo tener animal como fue el tiempo del agua aquí crece y aquí no puedo salir yo a buscar los animales del agua cuando estaba buena me viste si puedo salir de abajo a los palas a ver los animales donde están en Caramá por aquí y hoy no puedo no puedo tener dinero es cierto yo te voy con cuantos chiquititos ya y con chiquititos voy comprando pequeños porque a veces uno desea comernos su caldad y después compra muy caro y no alcanza el dinero lo que el único que está ganando si es cierto si ahora está comprando voy cojando o sea poquitos así chiquititos estoy comprando van creciendo como ya se fue el agua ya uno puede tener los animales cuando a tiempo helado viene el riego uno da tiempo y en verdad que todo esto se llena del agua va todo esto se llena del agua bueno no puedo tener los animales ahorita que ya se fue el tiempo del agua entonces voy comprando aunque sea chiquito pero tienen que crecer es cierto es cierto es cierto es cierto es cierto mi patoja también está trabajando está apoyando ella también necesita el calzano necesita ropita y también ella un poco está ganando ¿cuánto ganas al día? 20 quetzales al día 20 quetzales al día va a ganar de comer pollo uno 20 y se van otros 20 ya son 40 y ahí se van 10 ya son 50 le quedan unos 50 y ahí ya se van otros 10 queda 40 nada más y que gana aquí solo 50 gana al día en los trabajadores ya ve que usted dio cuenta de su suegra se puso que vino allá todos tristes apenas 500 pudo sacarlos la quincena dijo él como 50 sale al día dice él empieza la buena hora y la tarde no menos como 40 como 40 o 35 algo por ahí bastante salieron porque no no le salieron bastante como dijo Romario tal vez no le echa punti sino es así no le ponen todos los anhelados que hace ay ya 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 ajá es bastante salieron ahora dicen él está luchando como dice estoy en la casa en que sea poco a poco pero ahí estoy que sea es verdad es verdad es verdad para su sol voy ganando porque no hay más no hay más trabajo y ya se va y ya jajaja 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 le dije a Glendi ayer vamos a comprar una en que sea una gallina le dije porque no tenemos mucho le dije para compartir con mi nueva familia que tengo yo gracias a ti le digo vaya gracias a ti agradezco bastante hoy más que nada con mi nueva familia voy a pasar esta noche aquí que gracias a Dios que Dios nos va a dar sí ahí anda mis pollitos voy caminando comiendo las cubas jajaja están pollitos jajaja así es Aja, bendición, las personas que están viendo por ahí, bendiciones para ellos, Dios los guarda allá donde se encuentre, como dice el feliz año nuevo, que Dios los guarde, que Dios los guarde, que Dios los guarde, que Dios los guarde en otro año más. Gracias a Dios, ¿verdad? Sí, ojalá que Dios los guarde en otro año más, que nosotros vamos a estar todavía, bueno, pues nos miremos allá en la gloria. Es cierto. Ajá, pues solo Dios con nosotros ya, vamos a ver, es cierto, es mi palabra. Bueno, creo que vamos a dejar este video por aquí y vamos a continuar en otro. Adiós amigos, bendiciones para todos. Feliz tarde y una feliz noche.